Hace un día o dos que un empresario de la NASA, Robert Bigelow, que es un ingeniero, jefe de una empresa de la NASA, la empresa aeroespacial Bigelow, que trabaja para la NASA, para los viajes espaciales, ha hecho una declaración que yo he hecho hace años, la he hecho muchas veces, en mi vídeo se está, y bueno, ahora empiezan algunos personajes astronautas o de la NASA con mucho miedo, siempre con precaución, mucho miedo, a decir lo que yo he dicho durante años, que los extraterrestres están delante de nuestras narices, o sea, están entre nosotros desde toda la vida. Claro, estos temas son tabú, la NASA nunca los tocaría, los servicios secretos norteamericanos tampoco, ni de otros países, pero la realidad es que Hollywood y otras producciones cinematográficas ha contribuido mucho a extraviar a la gente, y lo digo esto porque, bien con intención o sin intención, las películas de Hollywood ha creado en la mente de la gente una falsa idea de los extraterrestres, o sea, en semejanza a los humanos, ¿qué han hecho los humanos cuando han ido a Sudamérica a la conquista, a los conquistadores, los genocidios, vamos, o Australia, u otros países asiáticos, conquistar y masacrar gente, millones, imponer religiones por medio de matanzas, y robarle las tierras, el oro, la fe, las personas, masacrar, o sea, han hecho estragos, toda la vida. Entonces, la idea de Hollywood es extraterrestres que vienen a invadir la tierra con naves, ovnis, y entonces a robar, a extraviar, a masacrar. En parte sí, pero no de la forma que Hollywood ha hecho, porque los extraterrestres, llamados así, efectivamente son fuera de la tierra, no son marcianitos verdes, no son de otro planeta, no son de otra cultura más avanzada en otra galaxia, no, no. Los extraterrestres son ángeles caídos. Estos ángeles, desde el tiempo del Edén, están entre nosotros, millones, millones. Nadie sabe el cálculo. Dice la Sagrada Escritura que la tercera parte de los ángeles se rebelaron contra su Creador y está en la tierra. O sea, hay un cálculo de millones. Puede imaginarse millones de ángeles caídos en la tierra. Estos extraterrestres, entre comillas, eran los dioses antiguos de los egipcios, los dioses que adoraban mirando al obelisco, al dios Ra. Un obelisco, hay por todo el mundo, está en el centro del Vaticano. El obelisco a Satanás, es un egipcio, lo robaron a los egipcios, como robaron todo, y le pusieron en medio del Vaticano. La adoración a Ra, el dios Sol. En las pirámides, a los aztecas, sacrificaban niños a montones de personas, sacándoles el corazón a los dioses aztecas, mayas, egipcios. Eran los dioses de los babilonios, de los griegos, los dioses griegos, de los dioses romanos, y de los dioses modernos, de las religiones. Esos son los extraterrestres, ángeles caídos. Y la facultad que tienen estos extraterrestres, de engañar a la gente, porque tienen una formación no física. Son ángeles radioactivos, quiere decir, es radioactividad inteligente. Todo el universo está formado por átomos. Todos somos átomos, de diferentes formas y energías, pero todo es átomo. Pero un conjunto de átomos inteligentes puede formar lo que quiera. Pueden formarse en personas, en hombres, en mujeres, en animales, en aviones, en las torres gemelas. Ya dije que eran hologramas, eran demonios. Pueden formarse lo que quiera. Camiones, coches, muchas veces hay vídeos que se ven coches que desaparecen. Son demonios. Pueden tener la forma que le deseen. Por lo cual, el engañar a la raza humana ha sido pan comido para ellos. Y en la actualidad, pues siguen engañando a toda la raza humana. Por eso dice en la Sagrada Escritura, ese texto conocido que viene en la Sagrada Escritura, en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 19, que dice, sabemos que nos originamos de Dios. O sea, Dios nos ha hecho. Pero el mundo entero está yaciendo en poder del Inico. O sea, está en manos de los demonios, del Inico, del Lucifer y sus demonios. Por lo cual, el engaño ha sido catastrofal. Mucha gente de la NASA, del gobierno norteamericano, los servicios secretos y tal, hace ya mucho tiempo que se han dado cuenta del error. Porque estos astutos extraterrestres, igual que lo hicieron con Hitler, los engañaron también, y siempre les dicen que les van a dar poder, tecnología superior, que van a ser dueños del mundo. Le engañaron a Hitler, lo engañaron a los rusos, a Stalin, a donde quiera. O sea, ellos están en todo el mundo. Tienen una base central, estos ángeles caídos, en el área 51 de Nevada. Ahí es su centro. Luego, hay expandido por toda la tierra diferentes bases. Cientos o miles de ellas. Yo he anunciado muchas. En Machu Picchu, Stonehenge, en Puma Punku, Sacsao Amán, os he dicho muchas. Siempre bajo tierra y túneles por todas partes. Y en Toledo. Claro, estos extraterrestres han engañado a todo el mundo. Y siguen engañando. Pero, ¿cuál es la forma de comunicarse con todo el mundo para engañar? Es muy simple. Si lo piensan bien, es simplísimo. Por ejemplo, todos los grandes magnates, reyes, reinas, papas, o religiones diferentes, o empresarios, políticos, banqueros, da igual. Ellos dan poder y dinero y autoridad y inmunidad a los crímenes que hagan. Pero, a cambio, les obligan a la gente, en parte, a ser esclavos. Sea actores de cine, o de joven, o cantantes, da igual. Los iluminantes controlan, son intermediarios siempre con las grandes autoridades bancarias o eclesiásticas. Y entonces, los extraterrestres, vamos, hablando en plata, los demonios, pues tienen mediadores para hablar con la gente y darles directrices. Los mediums, espiritistas, mediadores, entre los espíritus, los demonios y las personas. Por lo cual, ha sido un tema facilísimo. O sea, tú quieres, dicho en nuestros términos, escogen a personas que son corruptas y las conocen. Porque los extraterrestres se meten en las alcobas, en las casas, ven a la gente, lo que es en su interior. Mucha gente, exteriormente, o sea, parecen respetables y, bueno, muy honrados y tal. Pero ellos extraterrestres, estos demonios, pueden ver y meterse en las casas. Y están viendo en las alcobas lo que hacen estos monstruos. Lo degenerados que son, lo que ven en internet, las fotografías que ven, lo que hacen sexualmente. Entonces, los castan y dicen, este es un candidato bueno. Y le hacen firmar siempre un documento. Por lo cual, vamos a poner, le dicen, le vamos a dar, por ejemplo, en el caso militar, armamento justificado. Nosotros le dicen, engañando siempre. No podemos declarar esto a la gente porque la humanidad está engañada. Ellos los han engañado, claro. Y claro, no puede soportar que todo es una mentira. Así que, para haceros vosotros una potencia grande, os vamos a dar armamento justificado, tecnología extraterrestre. Muy justificada, muy por fuera del tiempo. Incluso Gilles tenía ovnis y fabricó la bomba atómica. Y entonces, lo que tenéis que hacer es emplearla para controlar el mundo como policía del mundo. Pero nosotros quedamos encubiertos. No digáis nada, porque no podrían soportar la gente la verdad. Y entonces, no meteros en nuestra área, área 51, subterránea siempre. Y he prohibido tocar esta zona en todo un desierto inmenso. Que nadie entre ni nadie investigue nada de esto. Si aceptáis firmar aquí, y nosotros os apoyaremos con tecnología. Y lo único que han hecho hasta el momento, lo hicieron con Gilles, es dar armamento para destrucción de personas, para crear caos, muerte, miseria, destrucción, terror. Esos son los extraterrestres. Los extraterrestres, estos ángeles caídos, han engañado toda la vida a la gente. Por ejemplo, banqueros o artistas o medios de televisión, todos sin excepción, incluso muchos medios televisivos, tienen un programa para espiritistas, videntes, satanistas. O sea, lo tienen. Los extraterrestres dicen, tienes que tener a tal y tal tal para crear un programa para él. Y ya ganan dinero, claro. Pero ya están enganchados de por vida a los extraterrestres. Lo cual les hacen ricos, les hacen poderosos, inmunes a los crímenes que hagan. Pero claro, son esclavos de por vida. Entonces los extraterrestres han controlado el mundo de esta forma. Dicho a grosso modo, esa es la forma. Entonces, cuando digamos un banquero, un político, un religioso, o un satanista, o un artista, dice, bueno, en sesión espiritista me voy a comunicar con los espíritus. Ellos nunca dirán los demonios, los espíritus. ¿Y qué es lo que quiere? Entonces, en mesa redonda, el espiritista, el medium, mediador, hace una sesión, en una mesa redonda, las manos cogidas, invocan a los espíritus y hablan los espíritus. Aparecen los demonios, pero no aparecen en forma visible. Si oyen las voces, ¿qué quieres? No quiero, pues, un contrato, digamos, un ejemplo, para hacer varias películas, o para cantar, o para ganar en las acciones, la bolsa. Vale, hace esto y lo otro, lo de más allá. Y están enganchados, pero a todos los que le enganchan, los demonios, muchos, la mayoría, tienen que estar presentes en sacrificios de niños, para cogerlos. Y encima, hace posible que se hagan vídeos para cogerlos, bien cogidos a todos. El caso de la niña alcaza, el vídeo se snuf, varios, y todos los presentes que han estado implicados en asesinatos de niños, los hay a cientos de miles de implicados, están cogidos de por vida. Y si intentan decir, después de haber tenido poder de los extraterrestres, no sigo más, los arruinan automáticamente, hacen que se suiciden. O los matan, como a Michael Jackson, un ejemplo que he puesto, o muchos otros actores de Hollywood, o políticos, o tal. Vigar el príncipe Philip, de Inglaterra, un asesino genocidio, no solo de Lididia, mucho más. Ahí le tienes un satanista de los más reconocidos. Reyes, reinas, implicados en el poder extraterrestre. He dicho, a grosso modo, esos son los extraterrestres. Aparte que a las sociedades que forman ellos, han formado de toda la vida, les hacen las mismas promesas que le hicieron al faraón en Egipto. Te vamos a hacer una potencia mundial egipcia, vas a poseer el mundo, vas a conseguir. Pero el faraón tenía que asesinar a millones de niños. Mírenla en el libro de Éxodo, donde dice que el faraón dio orden a todos los niños de los judíos, a bebés exterminarlos. Como Herodes, todos los niños de una población de Belén exterminados. Todos los reyes han hecho lo mismo, hasta el día actual. Porque, ¿quién ha puesto a los reyes? ¿Quién ha puesto a las reinas? ¿Dios? Dice en la salida de escritura que Satanás es el que ha puesto a los reyes. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 5 a 8, dice Satanás es el gobernante del mundo y él le dice a Jesucristo, yo he puesto los reyes, el poder, el dinero, es mío. Si tú me adoras como ellos, todo te lo doy a ti. Y Jesucristo le dijo que no. Le dijo que es a Jehová tu Dios que debes de adorar y a él solo rendir servicios sagrados. Y Satanás le dijo, bueno, pues ahora te voy a eliminar. Y lo mataron la religión que había puesto Lucifer, los fariseos escribas. Que siguen diciendo hasta el día de hoy los fariseos que están orgullosos de haber asesinado a Jesucristo y lo volvieron a hacer. Luego la cuenta está abierta para esa gente también. Los extraterrestres, como dice, claro, están en nuestras narices. En televisión cada vez más series de satanismo, de espiritismo, demonismo. En las películas de Julio también, en las revistas, en el creciente aumento de los satanistas por todo el mundo. La secta satánica aumenta a millones. Luego los extraterrestres han hecho un trabajo eficaz, pero no les va a dar para nada. Porque los que le prometen a todas estas organizaciones, sea la NASA, vamos a ser poderosos, vamos a ser familia, vamos a crear un nuevo orden, vosotros vais a ser los patriarcas y vuestros hijos para la realidad. Es mentira. ¿Qué pasó con Faraón? ¿Qué pasó con Babilonia? ¿Qué pasó con Grecia? ¿Qué pasó con Roma? Al desastre todo. ¿Y qué va a pasar ahora? El mundo al desastre todo. Porque dicen que Lucifer es el padre de la mentira. Y los demonios, la palabra demonio es mentiroso. Engañan a la gente, manipulan a la gente. Lo que quieren ellos es sobrevivir. Y la forma de sobrevivir es enganchar a toda la humanidad que les sirva a ellos para poner en frente al Creador. Si nos matas a nosotros, mata a la humanidad que está con nosotros. Entonces la creación no ha valido para nada. Todo el sufrimiento no ha valido para nada. Pero hay gente, millones, que no trabajan con extraterrestres, ni firman documentos con Illuminati, ni se arrodillan ante los vales o ante los demonios. Sobrevivirán y vivirán por la eternidad. Y los demonios, los extraterrestres, no hace falta que vengan naves con armamento nuclear para eliminarlos. Eso les hace reír. El Creador ya ha traído a la Tierra y están cada vez llegando más miles o quizás millones, cientos de millones o miles de ángeles para encarcelar a los extraterrestres por mil años. Y luego exterminarlos después del final de los mil años para siempre. Y liberar a la humanidad de extraterrestres y de monstruos que sirven a los extraterrestres. Y que la humanidad pueda vivir en paz, en seguridad con los animales, todos, para la eternidad sin morir y envejecer nunca más. Sí, los extraterrestres, como dice este ingeniero de la NASA, están delante de nuestras narices. Lo que pasa es que no se pueden ver, solamente percibir. Y la única forma de verlos es mirar su imagen en la Sagrada Escritura donde habla de los extraterrestres. Dice un texto en la Sagrada Escritura, en la Segunda Carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 13 al 15, dice este escritor Porque Satanás se transforma en ángel de luz y sus ministros, o sea, lo que le sirve a Satanás, se transforman en ministros de justicia. Pero su final será según sus obras. ¿Y cuáles son sus obras? Diabólicas, satánicas. Y su final será catastrofal para siempre. Gracias. 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 Gracias.